algunos canales militares eslavos están desplegando la información que rusia se ha encaminado a realizar en las últimas horas uno de los mayores ataques a ucrania desde que inició la invasión en febrero del 2022 detalles que se están siendo revelados por canales militares dicen que en la misión que fue ordenada desde el ministerio de la defensa de rusia y encargada a la fuerza aeroespacial de rusia y a las brigadas de drones fue encabezada al parecer según el canal conocimiento militar por aviones sus 57 desde la península de crimea que irrumpieron en los cielos del país ucraniano y lanzando misiles de alta precisión a objetivos críticos las fuerzas armadas rusas lanzaron el lunes un ataque masivo contra instalaciones de infraestructura energética que aseguraban el funcionamiento del complejo militar industrial de ucrania en lo que está informando el ministerio de la defensa de rusia precisando que todos los objetivos fueron alcanzados desde el organismo precisaron que el ataque se llevó a cabo con armas aéreas y marítimas de largo alcance y de alta precisión aviación táctica operativa de las fuerzas aeroespaciales de rusia y vehículos aéreo no tripulados la derrota de los objetivos provocó cortes de energía y la interrupción del transporte ferroviario de armas y municiones a la línea de contacto de combate los objetivos del ataque fueron subestaciones eléctricas en las provincias de kiv vinitza sitomir melninsky nipropetrovs poltava nikolaev kirovograv y odessa también resultaron dañadas las estaciones compresoras de gas en las provincias de ilbop ivano franco y jarkov que garantizan el funcionamiento del sistema del transporte de gas de ucrania además fueron atacados los lugares de almacenamiento de armas de aviación transferidas a kiv por los países occidentales en los aeródromos de las provincias de kiv y nipropetrovs según reza el comunicado por parte del ministerio de la defensa de rusia según el primer ministro ucraniano denis migal 15 provincias se vieron afectadas en particular se registraron impactos en las provincias ucranianas de kiv sumi ternopol odessa nikolaev harkov así como en las provincias de saporos y gerson y en las repúblicas populares de donex y lugansk según explicó smigal la infraestructura energética de varias regiones resultaron dañadas la compañía proveedora de este servicio ucrenergo se vio obligada a recurrir a cortes de energía de emergencia para estabilizar el sistema confirmó el gobierno asimismo anunció que a los jefes de las administraciones militares regionales les encomendaron la tarea de desplegar puntos de invencibilidad tiendas de campaña para proporcionar calor y electricidad a los ciudadanos según sea necesario en numerosas ciudades ucranianas las explosiones derivaron en cortes de energía y de suministro de agua así como de apagones en la infraestructura ferroviaria la situación energética es complicada en el país estimó en sus redes sociales el ministro ucraniano de energía german galushenko fue uno de los mayores ataques combinados advirtió selensky en su cuenta de telegram en donde se produjeron muchos daños a nivel energético en redes circulan imágenes de los efectos supuestos del ataque en la presa de la central hidroeléctrica del embalse de kiev donde el ataque causó daños en la calzada de la presa y en la sala de máquinas informó la agencia unión al parecer son 65 ataques contra 15 zonas en ucrania según lo que está diciendo el ministerio de la defensa de rusia según información de los medios eslagos esto en paralelo a que ucrania sigue su ofensiva en kurks tratando de capturar más zonas en este oblás de la federación y lanzó más de 20 drones contra zonas residenciales en rusia se dice que lo que está pasando a esta hora en las diferentes zonas ucranianas que están siendo atacadas con misiles de precisión es al parecer una respuesta por la incursión de las afu del ejército ucraniano en kurks bueno y póngale cuidado también que andrey kartapolov quien es el jefe de la comisión de defensa estatal de la duma rusa ha dicho en las últimas horas que esta acción de la cual estamos hablando los ataques masivos que ha realizado el ejército ruso en las últimas horas en 15 provincias de ucrania al sector energético probablemente es la respuesta o parte de la respuesta de rusia a la incursión en kurks por parte de las fuerzas ucranianas pero también enfatiza que este es el inicio que ahí no para todo y que para las próximas horas se vienen más acciones por parte de las fuerzas rusas es lo que ha dicho el funcionario de la duma departamental precisamente hasta la hora que estamos grabando el vídeo se está volviendo a sonar la alerta aérea en toda ucrania ucrania intentó eliminar el ataque de rusia con los f-16 lanzando ataques desde el aire al parecer y según había punto prom esta mañana las fuerzas armadas ucranianas tomaron medidas urgentes en respuesta a uno de los peores atacos en dos años y medio durante la misión rusa el ataque según fuentes ucranianas casas f-16 fueron alistados aunque todavía no hay información de que estos aviones estuvieran directamente involucrados en repelir el ataque los expertos creen que el comando de la fuerza aérea de ucrania intentó sacarlos más bien del ataque de esta manera para que no sufrieran daño los f-16 según fuentes ucranianas en el ataque de hoy participaron unos 40 misiles de crucero y unos 100 drones esto lo convierte en uno de los más grandes durante toda la operación especial los canales de telegram rusos informaron que durante los ataques se registraron 65 explosiones en territorio ucraniano según el portavoz del presidente vladimir putin estamos hablando del periodista dimity preskov anunció que la incursión en kurks no puede quedar sin respuesta esto fue lo que dijo recientemente el presidente vladimir putin sobre lo que hay que hacer para que la operación militar de rusia en ucrania tenga éxito propongo hablar sobre las direcciones principales de la política de desarrollo económico hasta el año 2030 incluyendo el refuerzo de la base económica para el éxito de la operación militar especial esta como ya he dicho anteriormente es la principal y básica condición para realizar los planes de desarrollo a largo plazo de rusia era lo que decía el presidente putin por otra parte también hizo hincapié en que el PIB de rusia ha crecido un 4,6 por ciento de los primeros seis meses de este año al tiempo que soplayó que los ingresos presupuestarios rusos durante siete meses alcanzaron 20 billones de rublos un 36 por ciento más que el periodo del año anterior de otro lado en las últimas horas se han registrado diferentes ataques en diferentes zonas de rusia se habla de ataques ucranianos en brians tula rians oriol kurz belgorod drones que fueron más de 20 fueron repelidos por las defensas rusas pero en zaratov hay un drone impactó en un edificio residencial dejando una mujer gravemente herida y en bielgorod otra mujer quedó herida por los ataques ucranianos también se ha presentado en las últimas horas mucha atención una poderosa explosión en la refinería de petróleo de omsk de gazprom nef esta mañana según diarios en laos habitantes de esta zona se pusieron preocupados por una fuerte explosión que se produjo en la zona de la refinería de petróleo la información que se tiene hasta la hora que estamos grabando el vídeo es que rápidamente se difundió estas imágenes en redes sociales donde los residentes de omsk compartieron impresiones y descripciones de lo sucedido según testigos presenciales la explosión fue muy fuerte y la sintieron los vecinos de diferentes zonas de la ciudad se podía sentir en litzbeck en las ventanas y en las paredes escribió uno de los usuarios en la página de omsk en la red social de contacto fotografías publicadas por testigos presenciales en las redes sociales pueden ver una columna de humo negro que se eleva sobre la zona industrial las imágenes causan preocupación entre los ciudadanos ya que el tipo de incidentes puede indicar incidentes graves en las instalaciones industriales según el canal de telegram 112 la explosión se produjo en la refinería de petróleo de gas prom nef en homes y previamente se produjo también una fuerte explosión un incendio en la instalación abt 11 la información está siendo a esta hora aclarada por lo pronto no hay información respecto de esta noticia por parte de las autoridades rusas estaremos pendientes de toda esta información muchas gracias a ustedes por la audiencia y seguiremos informando en noticias de última hora